Muy buenas aquí Gamerzamos Mandoos, estamos en una raqueta de necrofoss Es uno de mis héroes favoritos Así que bueno, vamos a intentar Vamos a intentar jugar limpio y ganar esta partida A ver que tal se nos da, no voy a predecir porque me queda una para la victoria Y quiero ganarla Vale, bueno, con la W desgastamos bien A la que te das cuenta tienes la mitad de la vida Bueno, vamos a intentar luchar por la runa Y lo primero que vamos a coger va a ser la Blinger Dagger A ver si farmeamos bien Vale, perfecto, hemos agarrado la runa O en España sería cogido En Latinoamérica ya sé que he cogido No es un buen término Así que ya he dicho agarrar Vale, perfecto No sé quién tendré en el midlane Seguramente a Drow Vamos a agarrarsearlo cuanto podamos Perfecto No, lo pierdo Vale, bien Vale, bien Vamos a hacer bodyblock a los Crips Y a ver si farmeamos un poquito mejor esta wave Vale, que se te entren otra vez A mí ya me está bien Vale, vamos a por la runita Vale, vamos a ver Vale, no vamos a usar poderes Para que se piense que somos una ilusión Vale 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 No remedio Quick decay Vale 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 Vale, bueno Aquí a este tío lo tenemos muy outfarmeado Ya me está bien Vale 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 vez tendremos laguita. Vale, como yo ahora mismo estoy muy bien, lo que podemos hacer es ir a gankear alguna línea que veo que el bot lo está pasando mal y yo tengo ultimate, por lo tanto una aquí nos la podríamos intentar asegurar, vale, pero me voy a esperar a sacarme la daga para tener mucha más movilidad. Odio esta arena, eh, tío. Hay efectos que me gustan, pero la arena no me gusta. Va por la runa de minuto 6. Tollbuck. No, no tengo manada. Qué cálculo más malo, tío. Me he quedado sin manada, tío. Qué mal. Qué mal lo hice ahí. Hostia puta, tío. 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 Vale, pues a ver si puedo pillar ya la blinda, a ver. Spread the contagion. Pamed for death. I run rancid. Vamos a por la torre Yo lag no tengo, ya veis, 45 segundos 45 milisegundos de lag, así que lag no tengo, por suerte Me pusieron por fin fibra y ya puedo hacer streamings y eso Venga, que si tiramos la torre, cojo la bling ya ¿Muele? No Buen intento compañero Tuve doble, buena Yo soy las botas, que soy más lento que el caballo el malo Oh, chacai todo el chaman Claro, claro que sí, campeón No te entiendo ¡Claro! Voy a pillar TP para tenerlo por si hace falta ir a algún sitio Aquí está el de color verde que es Ahora Tini se ha pirado Es que están en la misma casa y no va el wifi bien Voy a terminarme las botas y empezaremos ya con el Daygon Lo que yo suelo hacerme primero es Daygon, me acabo el Daygon Y cuando me acabo el Daygon puedo depender O me hago un cetro O me hago Podría ser por ejemplo La hoja Eteria O el Shivas O la malla de cuchillas Depende de si me hacen focus, de si no De si necesito por ejemplo Invisibilidad o entrar de Sneaky Peaky o lo que sea Oye, tu top tower está bajo ataque ¡Claro! ¡Claro! Ver ¡Ay, si le iba a ganchar la última gdy... a box upon you forward I'll plague you I run rancid tusk is missing quickly yes what a lot of I'll kill you I'll kill you got a disconnect affliction double kill not enough mother regeneration I teach you you come here you 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 got blood new . . . ¡Lástima que te ha faltado un poquito de daño! Te mueres. Bueno, vamos a hacerlo bien ya, que vamos a hacer dos, vamos bastante mal. Por farm vamos bien, llevamos 38 crips, está bien. Llevamos blindaga al minuto 12, cosa que, bueno, está bien. Vale, bueno, se ha desconectado. Bueno, 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 interesante. Tengo que meter las ultis al final Pero siempre acostumbrado a late game Con este personaje Las acostumo a meter al principio Porque el late game es ulti, they go Y se muere y no hay más Bueno señores Voy para arriba Yes Forward Attack Vale, vamos a por el Daigon ya Decompose A pox upon you My tissues run Back Forward Oh no No pasa nada. Hay la marcha de la gente ahí. Vale, perfecto. Bueno. Pues nada. Doble, ¿verdad? Venga, a tu casa. Agarra si lo he hecho bien, cojones. Vamos para allá. Me queda poco ya para el dragon. ¡Lol! ¿Y eso? Plague spreader. I'll plague you. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Vale, vamos para allá. Aunque si son cuatro no voy a poder hacer nada. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vector de infección. ¡Vamos! 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 Para tener el primer bacon. Me pilló. No lo han aprovechado tampoco para nada. Me llaman. Vamos a hacer todo esto aquí. Vale, perfecto. Venga tío, no te desconectes más que esto es un arranque, loco. Si fuera una partida casual me daría un poco de igual. Qué lástima tío, no tenía visión para meterle la Q. Tampoco tenía maná creo. Es posible que tampoco tuviera maná. Y justo me ha metido un crítico, qué mala suerte tío. Bueno, en breves cuando tengamos ya los dos Daegons, podremos hacer alguna cosita más. Vale, y si no nacemos está bien. Vale, el hombre va a hacer el centro está bien. Para poder controlar el... ¿No lo hago solo? Que lástima tío. Que lástima tío. I go. Of course. Yes. Wither hither. Where are you dropping? Top of me. Affliction. Vector of infection. Vector of infection. Where are you middle tower? Are you seeing that? How a lancid dead. The radio's been fortified. No mate, don't waste your time. A galloping infection. No, you're middle tower. Are you seeing that? Tactic shock. I love baby. The parks upon you. The parks upon you. Vale, bien. Your top tower! It's under attack. I choose. Your top tower! Well, let's just say... It's no longer a going proposition. Down. Plagues. Eso es un KS y lo demás son tonterías Bien, ya he ido a level 2 Bueno, bien, estamos recuperando esa ventaja que nos llevan Vamos, señores, que esto está hecho ya Vale Apoxy, loxy My tissues run Apoxy So putrid Quickly Si se hubiera quedado lo matábamos a ese tío Cago en todo, tío, me ha cambiado en el último momento Qué rabia, iba a coger la experiencia que me da aquí para mi Super Dagon Y me he tenido que quedar con las ganas Soy el Dr. House ¿Me han metido el de Igor? Ahí ha pasado algo que no debería haber pasado No sé qué ha pasado Ya me lo miraré en la repetición Pero algo me ha fallado ahí Le he metido el ultimate muy pronto, creo O no tengo maná Algo así ha pasado Porque no es normal que no... No sé Bueno En breves tenemos ya El Dagon acabado Y la fiesta va a cambiar Lo Tiene un Una especie de cosa rara Agarrada Ay, es que me dan para allá La Drone no tiene absolutamente nada Hombre, si te pilla te revienta Pero mira, el Tini El Tini y la abuela Tenemos buena teamfight Y más con el oso Que aguanta el averno Perfecto Perfecto Ahora sí que he hecho bien el combo Maldita sea Ha volado, eh No le ha dado tiempo ni a reaccionar Le he metido el Dagon en el ultimate Y se ha cagado patas abajo Ha dicho atrás Madre mía Bueno, vamos a seguir farmeando Lo que es nuestro oficio Epa Venga, aquí ya nos quedan poquitos Puedo, aquí ya nos quedan poquitos ¡Suscríbete! 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 ¡A tu casa! ¡Porque si no te lo tienes a dos veces! ¡Fuera! ¡Esto va a llegar a ser fácil! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero qué tontaco, tío! ¿Por qué no te has ido? ¡Suscríbete! 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 ¡Está droga así que con cuidadito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, suyo! ¡Buena! Yo me llevo el pequeñín, los demás son todos tuyos. ¡Bred death! ¡FORWARD! ¡I shall repay in kind! ¡Affliction! ¡Vale, perfecto! ¡Decadent decay! ¡En breve sacamos ya el Daegon! ¡No lo he visto bien! ¡Uff! ¡Esadrón! Tiene Radiance el oso, así que lo meta por ahí. ¡Se muere el sniper! ¡Llámalo! 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 ¡No dejes que se muera, llámalo! No sé si le ha llamado o qué ha hecho. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, bueno Bueno, nos han pillado ahí el puñetero Capullacio este Nos han pillado ahí en medio de De la nada y nos han matado Si no, en esa team fight Podríamos haber hecho muchísimo daño Porque combinado con las radians del otro Hacemos mucho daño Vale, perfecto Bien Yupi Rot in hell I go I run rancid 30 segunditos más que te estás en base, campeón Vale, ahora sí Vamos a por el Ah, es el propio equipo Y yo decía, iba a decir Y ahora equipo, vamos Ellos han esperado por nosotros Iba a matar al oso Iba a matar al oso Y eso no puede ser A mi oso no lo toca nadie Sí, tenemos que comprar polvos A ver, la runa estaría bien Pero Pero Uff Depende para qué momento La runa no va bien En este momento, por ejemplo Ahora nos pilla el El tontaco este Nature Y no sé A mí, por ejemplo Uno a uno Si me encierra Me revienta Porque no le llevo a dar con la Q Y no me curo nada No le llevo a dar con la Q Venga a tu casa Normal Dive a purulent Corpse Jep Sorry The Courier Afflicción ¡Muy bien! Yep, me llaman. Ahora no te puedo coger, compañero. ¡Miraron a Q! ¡Venga! Vamos a presionar ahora. ¡Miraron a Q! ¡Venga! ¡Free MMR! Se pega más la serie. Episodio 1. Metrófono. He pegado más hostias ya, tío. ¡Vamos! 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 y oro. Veo mis bosques de nuevo. Vamos, no, que nos van a venir todos. Vamos. No, 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 no. Es que me llevo al centro. Hostia, ¿de verdad? Ah, pues sí. Pues tengo dos mil de pasta con la tontería. Pues voy a hacer un núcleo octarino. Un árbol ¿Por qué me voy a hacer un nucleocterino? Simplemente por la reducción de cooldown que da Me podría hacer también, yo que sé, cualquier otra cosa Necesito el curio, señores Rayus Vale Este tío es muy yolo, eh Madre mía, tío Vamos con el equipo a pushear top lane Bueno, pues una partida tranquila Y Los enemigos nos han quejado de las De las KS Está bien, es una buena partida Oh, me di cuenta No, 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 no Si, no, no, no No, 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 no No, no, no Bueno Vámonos Tranquilamente Mi Godlike LOL, le he dado 1600 Colega 1600 de daño Hay de daño de oro, LOL LOLASO No sé cuánto llevaba encima La verdad, no me he fijado Pero no, para esto no llevaba, no me daba Uh, Tini con Double Damage GG Dale, sniper, dale Ultimate Nice Uff Uff What a Dumb-Dumb Jagannath Este se ha desconectado medio narrante, no sé la gente Nunca me desconectaría No Perfecto, let's go Vamos a hacer Mega Crips Mega Crips Así que vamos a puxar esto No, el Curious. Voy a coger un tapé. Voy a coger un tapé. Sí. ¡Domín IE! ¡Double kill! ¡Eres a carbón! ¡Ah! ¡Spoiling for a fight! ¡No! 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 Oye. ¡No! ¡Oh! No, ¿eh? ¡Selライ. ¡Oh! Lola, skin, que fea Me he recordado al perro ese de Disney Con el barril Bueno, no sé cómo se llamaba Que es también súper feo No sé si sabes cuál digo Bueno, cuando lo encuentre Si lo encuentro algún día Ya os lo debo Yo alucino, eh, con la people No lleva dos nunca Y yo lo llevo mal puesto Joder con el puto oso, tío, cómo pega Encima que tiene 2700 de vida Y tiene la W Y lo puede sanar si quiere Él se queda en base y juega con el oso ¿Qué necesita que el oso vaya a base? Pues shift Q Bueno, shift, yo lo tengo en el shift Seleccionar los personajes Vale Venga, team, vamos a ganar ¡Muy doble! ¡Muy doble! ¡Suscríbete! ¡Vale! No, no, parece que me hace ¡Oh! GG He dicho que GG Bien jugada señores GG Bueno señores Más 24, a ver si es verdad No son más 15 Más 28, ole Ole 1300, vamos hacia el 1500 A ver si subimos ya de una santa vez a 2000 o a 3000 Así que nada Bueno chicos, un placer estar aquí con vosotros Así que nada, no sé cuándo subir el vídeo Pero bueno, lo voy a subir Así que nada, chao chao y hasta la próxima Adiós